Los presupuestos de las empresas privadas y de Codelco van a ser unos 3 billones 100 mil dólares, 3 billones, 3 mil 100 millones de dólares. Incluso puede que sea un poquito más, un poquito menos que eso, desgraciadamente, porque esta es la última estimación que se hizo al presentar el presupuesto y es probable que sea algo menos porque estos meses, estos trimestres, está siendo más negativo de lo que se anticipaba. Bueno, el año pasado fue 4 mil 800 millones de dólares los ingresos que tuvo el fisco. Este año los ingresos son significativamente menores que el año pasado, 1 mil 700 millones de dólares, incluso puede ser mayor la caída. Pero miren lo que pasó en el superciclo, 10 mil 400 millones de dólares de ingreso anual. Comparemos entonces la realidad de este año con la realidad del periodo de superciclo. Y el próximo año, incluso de manera optimista, diría yo, se estima que los ingresos van a ser poco más de 2 mil millones de dólares. Entonces, creo que muy lejos estamos de ese periodo que duró 8, 9 años de superciclo, muy lejos estamos de esa realidad este año, el próximo y los siguientes. Por eso digo, terminó el superciclo con todas las consecuencias que tiene en materia de ingresos. Coelco el próximo año va a aportar alrededor de 1 mil millones de dólares. Yo también estuve en Coelco en el año 2006. En ese, entre el 2006 y el 2007, en el 2006 aportamos 8 mil 400 millones de dólares en un año. El próximo año se espera mil millones en raíz de las caídas de precios, de aumentos de costos, de caídas en las leyes, etc. Una situación muy distinta a la que vivimos durante el periodo del superciclo de esos años que ahí indico. Bueno, un cambio muy importante en realidad. ¿Qué consecuencias sacamos? ¿Cómo hemos enfrentado esta situación? ¿Y qué es lo que debemos pensar para los próximos años? La verdad es que afortunadamente el país ha tenido desde fines de los años 80, años 87, 88, una política de tratar de estabilizar parte de esto y ahorrar en los años de precios altos para los años de vaca flaca. Ahora, súper razonable, a todos nos parece razonable de hacer, no siempre es fácil hacerlo, es mucho más fácil decir lo que hacer. Tal vez lo más importante que esto, no es tanto lo que ahorramos, sino que no nos acostumbramos a un nivel de gasto que no es sostenible en el largo plazo. Si uno mira la historia hacia atrás, donde como mostraba en ese gráfico con historia, los precios del cobre, siempre había volatilidad. Y lo normal era que cuando aumentaba el precio, los gastos subían con los ingresos, los gastos del gobierno. Y no solo era grave cuando los precios bajaban, de que no habíamos ahorrado parte de eso, sino que estábamos con un nivel de gasto que era muy difícil de bajar. Por lo tanto, no acostumbrarse a gastos insostenibles en el largo plazo es tal vez incluso más importante que los ahorros que se hacen, porque después es tremendamente difícil bajar los gastos una vez que han crecido. Por lo tanto, esta política, que con distintas formas, desde el año 2001 a través de una regla, en los años 90 a través de un mecanismo de estabilización, buscaba adecuar los gastos a los ingresos que parecen sostenibles en el largo plazo. Y los que no, ahorrarlo para el momento mal. Y para eso se ha definido esta idea del precio del cobre a largo plazo, precio de tendencia. Y miremos qué ha pasado con eso. Y es lo que tengo... Ups, no está el gráfico. Bueno, alguien borró el gráfico, se los voy a contar. Si uno mira lo que ha ocurrido durante los últimos 15 años con este precio, cuya base se hace la estimación de cuánto podemos gastar razonablemente, va a encontrar que cuando los precios empezaron a subir, el año 2005, fuimos súper cuidadosos, súper cuidadosos en decir, este aumento de precios del año 2006, que fue enorme, es transitorio, y no pensemos que es permanente. Así fue el 2006, así fue el 2007, el 2008 empezó una crisis, el 2009, por lo tanto, no era para pensar que tendríamos precios muy altos. Hasta el año 2010 creíamos que el precio de largo plazo del cobre no era mayor a 2 dólares. No era mayor a 2 dólares en el largo plazo. Lo cual, si uno mira la historia, está bastante correcto, porque yo les dije que en promedio, en precio, en moneda actual, es de 2 dólares 10. Pero a partir de entonces empezamos a...